Leandro Morales, para abajo de Alcón, con las dos preguntas. La primera, el día de ayer, tuve la respuesta que comentaba el colega con la serie igualada, una a una, hoy día en la mañana. ¿Cuál fue tu planificación para ambos duelos, tanto para el doble como para el simples? Y la segunda, ¿qué tan importante era para el tenis chileno alcanzar esta clasificación de nuevo al grupo mundial? ¿Cuál fue la planificación de los partidos, sobre todo, en momentos clave en el mismo, en el doble? Sí, lo que pasa es que la Copa de hoy día se juega de una forma distinta que antes. Antes eran 4 jugadores, eran 5, antes eran 5, antes eran 3 jugadores. Por lo tanto, van cambiando, entonces, hay países, de los cuales muchas veces nos tratamos con... con... parece que tienen 3 seguristas, claro, y tienen 2 seguristas, y que viajan por el mundo jugando doble, y se dedican a eso, como fue el caso ahora de Caseristán. Que ellos ya sabían, y preparaban todo esta semana, jugar al otro lado de Australia juntos, y los jugadores de nosotros, generalmente, claro, vamos jugando desde cuando, se conocen, lo que son un poco amigos Fernando, que nosotros lo conocíamos tanto, que había años que jugábamos más, otros menos, pero jugábamos bien porque... porque ya llevábamos muchos años juntos. Entonces, de repente, no es tan fácil y mover las piezas de lo que acaban de hacer los compañeros. Cuando muchas veces ustedes me preguntan, en el sorteo del otro día y muchas veces antes, cuando yo digo que yo voy a poner, por ejemplo, el día sábado, a 2 siglistas, eso no quiere decir 100% seguro, que el día siguiente van a jugar los mismos, porque hoy día hay un doble antes, y tengo que jugar con la táctica, con quién juegan ellos, qué tipo de jugador tengo de frente, si van a jugar el doble, van a jugar el single, qué jugador está mejor físicamente, si lo mando a jugar, tiene que luchar si te jugar, o tiene un partido entre ellas, hay muchas variantes. No es solamente el primer día, porque muchas veces se quedan en la figura de que el primer ciclista es este y el segundo ciclista es este. Hay mucho más atrás de eso, y eso que muchas veces les trato de explicar, que dependiendo también del resultado de los jugadores que están al frente, de la táctica, del juego, yo digo, mira, creo que esto es lo mejor. Hoy día, este tiene que descansar para estar bien, el doble le vamos a mandar este, el single le vamos a mandar este, hay muchas variantes. Entonces, yo también, muchas veces, hay cosas que son privadas del equipo, y los pensajes, los tengo que guardar, porque obviamente yo creo que se haga una ventaja deportiva sobre el resto, para no darle a entender a ellos qué más jugar. Si yo tengo jugadores que tengo tres o cuatro, que son más o menos parejos, yo los voy a mantener hasta el final, a lo mejor nosotros sabemos cuánto tiene para jugar. Pero yo no se lo voy a decir a rival, para que estén pensando, yo siempre estoy pensando que ellos no sepan qué pasa. El tenis es un deporte, que aparte de pegarle bien a la rodilla, estar fuerte físicamente y cruzar la cabeza. Y hoy día, yo estoy como capitán y tengo que estar ajustando la estrategia. Y estoy pensando en la copa ahí desde el momento, cuando Canadá fue en el final, allá en Malga, desde ese día que salió el sorteo, yo dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y si me pasa esto, vamos a hacer esto, si me pasa lo otro, vamos a hacer el otro. Eso es, no es solamente decir, juega esto, juega esto, juega lo otro. Hay muchas cosas, muchas cosas. Gracias por ver el video.